Música Hoy en Gineteando, la segunda parte de la fiesta nacional del reservado en Laguna Las Encadenadas Pihué, provincia de Buenos Aires Después de recorrer la laguna, comenzamos con Gineteadas en categoría bastos con encimera Un broche de oro imperdible y dos montas especiales El Rafa Pratula en el porrón de Marcaida y Joaquín Groglio en el antojo de Leos Además, la segunda parte del informe de la vacuna contra la encefaliomialitis Así que prepará el mate, que nosotros estamos listos para ir gineteando y para todo el país ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Se abren las tranqueras de Gineteando Programa de Gineteada, programa que te saca a pasear y a recorrer las fiestas más lindas de nuestro país Aquí estamos porque nos había quedado un resto del domingo pasado, de la edición pasada De Laguna Las Encadenadas, de la décima sexta, fiesta nacional del reservado Trigésima tercera, fiesta provincial Y quintoagésima tercera, no sé si lo dije bien Fiesta de Gineteada y folclore, Laguna Las Encadenadas, Pihué, provincia de Buenos Aires Está sobre la ruta 33, entre Pihué y Bahía Blanca, partido de Saavedra Y esta gente está jugando al tejo, mirá que no Se juega al tejo, se juega a la taba, se juega a las bochas Se la pasa lindo, hay cada ranchadas que da gana de quedarse a vivir Por ahí siempre pegamos una vuelta y saludamos a un montón de amigos Que a lo largo de los años de ir a animar Porque hace más de 22, 23 años, o 24, no sé bien Que vamos a estar cumpliendo por allí Laguna Las Encadenadas, el año pasado O la última edición, digamos Hablando con propiedad, estaba baja la laguna Y allí se ve, suele estar acá contra las plantas Pero, cosas que pasan Cosas que pasan, el lugar siempre es lindo, es maravilloso Acaba el Pelau Flaherty con su perro y su cuatriciclo Para mandar las imágenes más lindas Del lugar, de la familia, de la fiesta Laguna Las Encadenadas en marcha Señores, invitando para el segundo fin de semana de febrero No quiero olvidarme porque no quiero que ustedes se olviden Que el 8, 9, 10 y 11 de febrero Es la fiesta de Laguna Las Encadenadas Vos vas el jueves Y hay gente que hace una semana que está ahí Realmente Es casi comparable, te diría Con la fiesta del Talar de Madariaga Que la gente va 10 días antes Y bueno, pero acá hay pesca Acá hay de todo un poco Así que la gente la pasa muy bien Y ese creo que debe ser el secreto, ¿no? De que vienen, de que acampan De que cada familia hace unas ranchadas de este tipo Y bueno, ni hablar de las parrillas Este hombre le hizo abrir la boca Un horno que tiene ahí Para mostrarle a Girateando lo que están por almorzar Club de Pesca y Turismo Pigüe Lo espera el segundo fin de semana de febrero Porque a todo esto que vimos Le suma un muy buen espectáculo de Girateada Esta es la entrada Empiezan los árboles Que rodean toda la parte de la laguna Y como es un club de pesca y turismo Allí hay un montón de casas De los propietarios que viven allí Y este pueblito chico Se convierte en un camping gigante Cada segundo fin de semana de febrero Va a comenzar el movimiento En el campo de Girateada Y ya se ve gente de a caballo Del 11 al 14 de enero Quincuagésima fiesta nacional De la Cebada Cervecera El jueves 11 César Banana Pueyrredón El viernes 12 A las 18 Gineteada con caballo elegido Y el show de damas gratis Y la Cebada Fest El sábado 13 Desde las 18 Gineteada con grupa Con 6 caballos a la final Y el show de Destino San Javier Y Amar Azul El domingo 14 Desde las 10 y media de la mañana Gineteada con bastos y encimera A las 18 Gineteada en bastos Con 6 caballos a la final 4 millones de pesos en premios Animan Carlos Gómez Jorge Alberto Zocodato Marcilo Pellejero Y Facundo Quiroga Y en el cierre El show de los palmeras Informes y anticipadas A los números en pantalla ¿Cuánto espera? Estaremos con el programa Girateando Villa Manaos Es el agua mineral Que ya erigió el país Por pureza Por sabor Y por precio Villa Manaos es rica y fresca Villa Manaos Naturalmente Argentina Y aquí están los pingos de la gineteada Los pingos de la gineteada Los caballos del país Que fueron maltratados Por esta pandemia Por este virus Por encefalomilitis Que bueno Ya están todos vacunados Ya estamos peleándola Y realmente La preocupación Para quienes amamos Al yeguarizo Ha sido muy grande Para toda esta familia También Las chicas lindas Sin caballo No vamos a ver este tipo de espectáculo Nicolás Amaya En el sopetón de Leo Que salió de sopetón Quito Leo Recostado en el palén Que lo mira Entró a martillar fuerte Del pingo El sopetón de la marca de Leo Con Nicolás Amaya Con el basto Y en cimera Arrancamos Con la primera monta Mariano Goroso En el Puma De la marca de Líbano Escondió la cabeza El Puma Que se puso incómodo Mariano Que lo midió justito En el arriende Va bien sentado En el basto Y en cimera Le ventila el revén Que va camarreando Lo y lo va ganando Buscando los 12 segundos De gineteada Bien puesto El caballo Torvillo El paisanito De gorra colorada Que anda padrinando Pablo Magallanes En el pan crudo De la marca de Smith Ahí lo tenemos El pan crudo Se sentó en garrones Quiere salirle Y no puede El paisano Pablo Magallanes Entonces Y se fue juntando Los estribos arriba El pan crudo Hugo Córdoba En la Chirindrina De Ojeda La Chirindrina Que es una yegua Corcoviadora La Chirindrina Que se entró a colgar Y se puso de punta El hombre le echó El cuerpo atrás Como carancho Cantando Y se le viene El Hugo Córdoba Lo mira El Diego Borda Que es uno de los jurados Y allí estaba Hugo Córdoba En la Chirindrina Gervasio Lennon Uno de los campeones Del Festival Mayor de América De Jesús María El hombre es de Capilla del Señor Gervasio Lennon Pega la vuelta Pega la vuelta Me le quita Le enriende Y me lo pierde El hornero de Líbano A Gervasio Lennon Mirá que vuelta Que tiro le hizo Una cosa muy rara Y lo sienta atrás Porque le hace perder Las riendas Y pierde la conducción El hombre Viernes 19 de enero Décimoquinta Fiesta en Azul Cuarto de Milla En la Sociedad Rural de Azul Ruta Nacional 3 Kilómetro 301 Remate y competencias 35 equinos puros Saldrán a la venta Padrillos Potros Potrancas Los productos rematados Tendrán derecho a competir En 2024 En azul 1.500.000 pesos en premios Primer y segundo clasificado Para nuestros caballos 2024 A las 16 Verificación de mansos y potros A las 17 Competencia abierta Todo cuarto de milla Cierra de inscripción 15 de enero Competencia Potros vendidos en 2022 Con 1.350.000 pesos en premios A las 19 Remate 10 aras participantes Cabaña Palomino La Betania La Trinidad Los Nogales Sangre de Hierro Aras Cuarteador Las Magnolias El Pajonal Aiken Leufú El Regente Informes al número en pantalla Auspicia Criadores Argentinos de Caballos de Cuarto de Milla Si yo te nombro un calzado Cómodo y fresco en verdad Con mucha durabilidad Mejor precio en el mercado Creo que cuenta te has dado Y el dato no se termina La marca lo denomina Este calzado no es fiasco Porque Alpargatas El Vasco Es la Alpargata Argentina Alpargatas El Vasco La clásica Alpargata Argentina Hoy llega a todo el país Ventas por mayor Contactarse vía Whatsapp al 221-560-8604 Atención La fiesta programada Para el 3 y 4 de febrero Fiesta de la Amistad En la sociedad rural Sauce Corrientes Ha quedado suspendida Por causas de fuerza mayor Los jurados conversando Van buscando la vuelta Y van haciendo las comparaciones El negro Juan Carlos Montiel Brazos en garra Mirando Divisando Y Leo Contreras Que sale en la paisanita De la marca De Pedro Leite Una yegua la sana De cole y de clina entera Que va reboleando la cabeza Realmente y colgándose A media altura Una buena corcoviada Bachando Y es Leo Contreras Que la va ganando Lo más A la paisanita De la marca De Pedro Leite Este es Cato Zamacona El dedero En la gallareta De la marca De Cacho Altave Me quedó corto La enriende Pero la armé Igual dice El Cato Zamacona Ahí lo tenemos Ganador El hombre es bastero De a caballo Cato Zamacona En la gallareta De Cacho Altave Guillermo Fernández En el lagrimón De la marca De Pedro Leite También Ahí lo tenemos Veterano Reservado En la caballada De Pedro Leite Los orientales Se llaman Los pingos De Pedro Leite Pero bueno Los de Pedro Leite No más Ahí estamos Termina Su jornada Guillermo Fernández Ismael Gómez Ahora En la gitana De Marcelo Neumann Tropillero del Carmen De las Flores Le cambia el tiro La gitana Y me lo gana Lo deja afuera Al paisano Ismael Gómez Ahí lo vemos Mirá que tiro Le hizo Aparte evita Pisarlo ¿No? Nazareno Fabrici En la matucha De Altave La matucha La matucha La matucha Me lo dejó En el camino Mirá que enterrón Pegó Lo acarrió Lo acarrió Y de esos lugares Ya medio no se vuelve Se va La valla encerada Juntando los estribos blancos Arriba Tiempo de jineteada Para Misael Schiatini En la niña bonita De Pedro Leite Ahí lo tenemos Misael viejo Que le echó el cuerpo atrás Yo te voy a dar Niña bonita Dice Bueno Ahí estamos Se quedó con el Mauro Tolosa Que lo manoteó del cogote Como la majuana sin sexto Diego Ballester Ahora Ahí lo tenemos Al Diego Ballester De los pagos de Dorrego Escondió la cabeza El pingo El hombre lo sacó Atajando Lo sacó a lo grande Salió a la pelea En el campo de jineteada Laguna Las encadenadas Pigüé de fiesta Segundo fin de semana De febrero Y Diego Ballester Jineteando A lo campero La calandria De Tolosa Bautista Torres En el dulce de leche De la marca de Mendizábal Martilla fuerte El dulce de leche Bautista Torres Que está de a caballo Lo va midiendo Se los va mostrando Arriba también Ahí estamos Otro zurdo De paleta cambiada Que queda en los brazos Allí del vasquito Ávila Pedro Morales Salió con todo En el Don Juan De la marca de Prátula Vamos a ver Que dice Pedro Morales Se pone de punta Se va al suelo Que le salgo No le salgo Y no pudo Y no pudo Una monta Asidentada Que lo vemos nuevamente Mirá como se pone De punta El Tobiano Y el paisano Pedro Morales Que le quiere salir Y no puede En Laguna Las Encadenadas En Pigüé 10 de febrero En Puerto Gaboto 24º Festival De Equitación Y Folclore Campo de Equitación De la Comuna De Puerto Gaboto 70 montas Enclina limpia Y bastos Con encimera A las 20 Apertura del festival Himno nacional Izamiento del pabellón nacional Presentación De tropillas Broches de oro El ganso Con Luca Flores El brujo Con Agustín Clemente El barba Con Leo Bantuine El Diablo Con Joel Nix El flamenco Con Peque Bustamante La ceniza Con Tomás Ereñú El callejero Con Alejandro Acosta Actuarán Padila Rosa Romero Carlos Ramón Fernández Anima Lucho Pagliero Payadores Samuel Tito Garcilaso Y Deltrán Escudero Capataz de campo Y coordinación Fabio Balbi Organiza Gobierno Comunal De Puerto Gaboto Presidente Juan Pablo Ruiz El público Con un aplauso Saludando Imagino Las cámaras de Jireteando Que es lo que está pasando Imágenes del sorteo También Y se viene El movimiento Desde los palenques Arranca Diego Ballester Va a topar La calandria De la marca De Tolosa Diego Ballester Que se las largó de hachazo A la paleta Revenque arriba Elegante el hombre Diego Ballester De los pagos De Dorrego Allí lo tenemos Jireteando Por Laguna Las Encadenadas Emiliano Lali El de Coronel Vidal Se prepara Mientras nosotros Hacemos una pasada Por este público Por esta familia amiga Acá están los jurados Juntando méritos también Y es Emiliano Lali En el pericó De la marca De Marcelo Neumann Que revolea la cabeza Que martilla fuerte El hombre se las muestra Arriba Ahí estamos Emiliano Lali El de Coronel Vidal En el perico De la marca De Marcelo Neumann Manuel Goroso Se prepara En el Santos Vega De Prátula Mirá como lo esperó Haciendo visera Con el brazo Manuel Goroso En el Santos Vega De Prátula Lo sentó afuera El recaudo Volvió Manuel Vamos Manuel Viejo No le afloje Ni abajo el agua No le afloje Que va cansada Manuel Goroso En el Santos Vega De la marca De Prátula Mirá lo que pasó El hombre se hizo Un bollito Tiene el casco puesto Gracias a Dios Y eso lo va a proteger Tati Pascual En el tome y traiga De la marca De Pringles Pidió caballo El Tati Pascual El tome y traiga De la marca De Fogón De Pringles Un caballo muy difícil En la corcoviada Ahí está El hombre lo va ganando Porque tiene mucha vaquilla Tiene mucho conocimiento Mucha habilidad También Y allí termina La jornada Con el tome y traiga De Pringles Y Tati Pascual Bautista Lali Reservado De la marca De Córdoba Bautista Lali Que salió campero Desde el Palenque Ahí está Elegante El hombre De los más chicos De los Lali De esta familia Ginete De los pagos Del Coronel Vidal El viejo pago De Arbolito Al decir de Don Víctor Abel Jiménez Allí termina La jornada Bautista Lali En un pingo De la marca De Córdoba Y continuamos Y continuamos Con el informe De la semana pasada Con los representantes De la empresa Tecnovac Nosotros La estampilla De la estampilla Por cada frasco Pero entendimos Y priorizamos De Tecnovac Llegar Lo antes posible A una cantidad Grande de caballos Es decir Cuando uno tiene un accidente Lo más importante Estar en el hospital Lo antes posible No importa el color De la ambulancia Eso después es accesorio Actualmente estamos trabajando Con Senasa Codo a codo Para establecer Una mecánica Para certificar La sanidad De todos los equinos Que aplicaron la vacuna En presentación multidosis Y que luego puedan Para que luego puedan Certificar Los veterinarios Acreditados Al programa de equinos La inmunidad De esos caballos Y que se puedan realizar Los movimientos correspondientes Sin problemas Bueno Yo creo que hay que dejar De tirar piedras Afuera Senasa Y primero La vacuna Siempre estuvo disponible Nunca estuvo prohibida La vacunación Estaba permitida Y no era obligatoria Es decir Siempre era recomendable Vacunar Pero no era obligatoria La vacuna Y muchos no vacunaron Durante muchos años Y ahora es muy fácil Con la sangre Llegando al río Por la propia tenencia Y responsable De muchas personas Que no vacunaban No cuidaban correctamente Su caballo Para echarle la culpa Si uno quiere a Senasa Eso creemos Que hay que desterrarlo Y hay que ponerse a trabajar Para solucionar Este brote epidémico Tan grave La certificación De todos los animales De vacunados Va a llegar Hay que darles dos dosis Siempre Con la primera Y con la segunda dosis Cada caballo vacunado Va a tener su certificación Estamos trabajando En un sistema mejorador Porque parte Del problema Que había antes Era que Había gente Que compraba la vacuna Se le aplicaba Se le aplicaba a su caballo Se le aplicaba a su caballo Despegaba la estampilla Y se vendía De estampilla Por separado Se comercializaban Las estampillas De vacunación Como si fuesen La figurita del mundial Y eso fue también Lo que llevó Esa irresponsabilidad Fue la que llevó A la situación Que tenemos ahora En gran medida Entonces lo que se está trabajando Es un sistema mejorador Que va a estar disponible En los próximos días Mariano Fuerte abrazo A toda la actividad hípica Argentina A todos los tradicionalistas A todo el ecosistema De la ruralidad Donde el caballo Es tan importante El caballo es parte De la tradición Parte de la argentinidad Parte de la ruralidad De la raíz de la tierra Y de Tecnovax Todo el equipo de Tecnovax Estamos muy orgullosos De poder estar Siendo protagonistas De la lucha Contra esta enfermedad Y del cuidado De estos animales De estos ejemplares Tan valiosos En el próximo programa Continuamos Con el informe De Tecnovax Del 5 al 11 de febrero Decimos séptima fiesta Nacional del reservado En Laguna Las Encadenadas Pihué Miércoles 7 a las 21 Aura Nativo Amaneceres Tomá por Loco Jueves 8 Viento Serrano Ocaso Cachi Castro Benítez Viernes 9 Rueda Recado Completo Y Rueda Grupa En el escenario mayor Luz Sirigoyen Grupo Vinales Carlos Ramón Fernández Bailanta Con DJ Fito El sábado 10 Desfile de apertura Gineteada Con categoría Cuero Tendido Rueda Clinas 3 reservados A la final 12 broches De oro En categoría Clinas Monta especial Joaquín Grioclio En el Betún De Segatore En el escenario mayor Lucas Oviedo Dayana Calamarino Chaqueño Palavecino Bailanta Popular Con DJ Fito El domingo 11 Gineteada En categoría Bastos Y Encimera 6 reservados A la final 13 broches de oro Categoría Bastos con Encimera Montas especiales Rafael Pratula En el diferente De Altave Ramón Córdoba En el 28 De Pago Chico 9 tropillas Más de 200 reservados Organiza la Gineteada Edgardo Marcaida Animan Marcelo Pellejero Martín Oviedo Florean Cristian Méndez Facundo Quiroga Capataz de Campo Nano Lemming Y Edgardo Marcaida Auspicia Municipalidad Del Partido de Saavedra Pihüe Organización General Club de Pesca Y Turismo Pihüe Estaremos Con el programa Gineteando Por ser más domingo Que otro Hoy es domingo De fiesta Y la primer luz Del día Corre a lucero Y estrella Que amagaron A quedarse Hasta que el sol Con su cresta Hizo un serrucho Y cortó A todas Las nubes negras Domingo De fiesta De la marca De la pluma De Don Vítor Abel Jiménez ¿Cómo andan? ¿La están pasando bien? Estamos en Laguna Las Encadenadas La décima sexta Fiesta Nacional Del Reservado Y cada segundo Fin de semana De febrero Yo creo que ya Con todo lo que te mostramos En dos ediciones Tenés más o menos claro A dónde tenés que ir A pasar el fin de semana Realmente Por el lugar Por la comodidad Por la atención Por la gente Por el espectáculo La pucha Este Edgardo Marcaida Va a ser el coordinador De lo que es La parte de campo La parte de jileteada Este año Allá anda Pedro Leite Y Sandro El fogón del Líbano Y todos los pingos Atados como la baraja Los reservados Los caballos De jileteada La genética campera De la asociación De la asociación De creadores De caballos Para destreza Gaucha El público Acomodándose Para vivir Otra de las jornadas Especiales Como cada una De las jornadas De Laguna Las encadenadas Que está cargada De espectáculos De emociones De aplausos Y de allí Se va Juan Recovich En la tigresa La yegua lobuna De la marca De fogón de Pringles Que martilla fuerte Que lo empinó Que el hombre Volvió a sentarse En el recao Y le presentó pelea Ahí lo tenemos Juan Recovich En la tigresa Del fogón de Pringles Esta apertura Ahora Con el basto Y encimera Y este es Miguel Fabrici En el gomín De la marca Del IVA No mamita Querida el gomín Vieron la actitud Del apadrinador Le pasó Por delante Para que lo siguiera Y no se llevaba Por delante El público O el alambrado Ricardo Quirós En la crota De la marca De Echeverry Allí se fue La valla Cabos negros Y me lo deja En el camino A este paisano Que se llama Ricardo Quirós En la crota De la marca De Echeverry Lo arrastró Un poquito Del estribo También Cosa que Es peligrosa Pero que no pasó Nada Fernando Muriño En la escarapela De Altave Salió La lluvia Tobiana Del cacho Fernando Muriño Que le presentó Pelea Pasó por la ranchada De la gente De Montehermoso Que estaba por allí Reven que arriba Elegante el hombre Es Fernando Muriño Que culmina La jornada En la crota Del tropillero De los pagos De Pringles Don Cacho Altave El Torito Llega por primera vez Para una monta especial Joaquín Grioclio El campeón solidario En Clinas Y mucho más Neuquén Provincia Juntos Podemos Más Y esto va a continuar Porque así tiene que ser Tiene que tener continuidad Espectáculo Está todo el público Allí reunido Toda la familia reunida El payador Cristian Méndez Está cantando Las cámaras Gineteando Se prepara El payador Quiroga Y este es Daniel Echenborde En la llorona De Tolosa Pegó la cuerpeada Y me lo pierde En la curva A Daniel Echenborde Que no se cae De una espantada Tampoco Federico Solanille En el porfiado De Tolosa Así que si vos sos porfiado Dice Federico Yo soy un poco Más porfiado También Ahí estamos El porfiado De Tolosa Y Federico Solanille Que va campero Gileteando Con el basto Y encimera Por allá Por Laguna Las encadenadas Me encuentro En el otro palenque Nuevamente Con Diego Ballester En el arbolito De la marca De Smith De Smith Que es un caballo Cateado Que lo sorprendió En el palo Que metió La cabeza Entre las manos Y que hace presión Con las riendas Para carrearlo Al hombre Pero el hombre Le echó el cuerpo Atrás Como digo siempre A Locarancho Cantando Y a Revenque Y después Y después La Lopara Al arbolito De la marca De Smith Osvaldo Gutiérrez En la comadreja De la marca De Neumann Ahí está La comadreja Una lobuna Pampa Media obera La espera Para ver si se levanta Pero la comadreja Se quedó piola Porque desea Haber llevado Alguna gallina De saber Que pasó Y estaba llena Los compañeros Todos acudieron Por allí Gracias a Dios No pasó nada Ahí lo vemos Nuevamente Realmente Momentos difíciles Que se viven Que son segundos Pero hay que Tomar las decisiones Bueno Por allí estamos Con el público Por allí estamos Con Laguna Las Encadenadas Salió Santiago Marsanz En otro De los buenos Reservados De la marca De Julio Metisabal Que se llama La Isoca Que se puso de punta Que se fue al suelo Se cayó de planazo Alcanzó a sacar Los estribos Afuera El hombre Y no pasó nada Este es Pablo Córdoba En la estanciera De Mendisabal Mamita querida La estanciera Pegó un enterrón Lo corre Lo corre Y lo baja Tipo tobogán Por el cogote Pablo Córdoba Allí está Una monta así Dentada Para Pablo Córdoba En la estanciera De Mendisabal El negro De Colonia Varón La Pampa Juan Domingo Caniete En la dominga De la marca de Prátula Revenque arriba Dia Caballo Toda la veteranía Toda la vaquilla De un hombre Como Juan Domingo Canieti Un hombre de a caballo De Colonia Varón La Pampa En la dominga De la marca de Prátula 28 de abril Establecimiento La Paulina Ruta 4 Kilómetro 5 Río Luján Campana Por la mañana Monta de toros Y cuero tendido Por la tarde Rueda de bastos Con la encimera Con las tropillas La rinconera De Rapá La andariega De La Rosa Baja por primera vez A la zona La tropilla La amistad De Jacobo Broche en pelo Eduardo Cantero Hugo Reyes Alejo Quevedo Eduardo Tavares Ulises De Aporta Cochi Castañaga Ramón González Antonio Correa Tomi Areñú Franco Lárez Monta Especial Antonio Correa En la ceniza De Rapá Anima Chano Izaguirre Payadores Nicolás Azorín Leonel Balbi Gran Bailanta Diego Galván Hilos de Fuego Apadrinadores Cristian Jacobo Juan Milano Alexis Agusti Ramón La Rosa Capataz de Campo Carlos Lemayre Capataz de Maroma Julio Aguilar Cordina e Invita Ramón La Rosa Y comienza a palpitarse la final con Bastos y Encimera Hacemos una pasada Las chicas que estaban allí en la sombra La muchachada con el mate Y esta es la final con el Bastos y Encimera Diego Ballester en la Chucky de la marca de Pringles Que me lo pierde al Diego Ballester la Chucky Mirá como lo acarrea Bueno, no había como volver corcoviadora la Chucky de la marca del Fogón de Pringles Medio golpeado Diego Ballester Por allí lo vemos Y ahora Emiliano Lali Desde el otro palenque En el rancho De la marca de Altave De a caballo El hombre de Coronel Vidal Unos logros maravillosos Allí lo vemos Emiliano Lali, señores Coronel Vidal presente En Laguna Las Encadenadas Terminando la faena Con 12 segundos de jineteada En el rancho de la marca de Altave Juan Domingo Cañete ahora En la Tilinga de Ojeda Ahí está Terrible caída Juan Domingo Cañete Se golpearon los dos Se golpeó la yegua Y se golpeó el jinete también Peligrosa Peligrosa la caída Gracias a Dios quedó lejos el hombre Y bueno, cosas que pasan Cosas de la jineteada Cato Zamacona en la Vasquita de Leite Ahí lo tenemos El Cato Zamacona Que lo acarrea Lo arrodilló en los riñones Y me lo perdió Y este es Bautista Torres En la media sombra De la marca de Mendizábal Allí lo tenemos Bautista Torres Que la va ganando a la mora La media sombra De la marca de Mendizábal Fernando Muriño Ahora en el cierre En la manea De la marca de Córdoba Vamos a ver la manea Y Fernando Muriño Que está pidiendo caballo Larguenala la manea Que yo la voy a desprender Dice este paisano Mirá como lo acarrió Lo amontonó en la cruz Pero bien sentado en el recao Ay, ay, estaba En la curva Se me salió del recao Y me lo pierde A Fernando Muriño La manea De la marca de Córdoba Hasta ahí se me dio la puerta Del lado de la compañía Ante al paisano Los jurados se juntan Y me cuentan Que el sexto premio Fue para Juan Domingo Cañete En la Tiringa de Ojeda El quinto premio Para Diego Ballester En la Chucky Del Fogón de Pringles El cuarto premio Para Cato Zamacona En la Vasquita De la marca de Pedro Leite El tercer premio Para Fernando Muriño En la Manea De Córdoba El segundo premio Para Bautista Torres En la Media Sombra De Mendizábal Y el primer premio Es para el hombre De Coronel Vidal Emiliano Lali En el rancho De Cacho Altave Del once El catorce de enero Quincuagésima fiesta nacional De la Cebada Cervecera El jueves once César Banana Puey Redón El viernes doce A las dieciocho Gineteada con caballo elegido Y el show De damas gratis Y la Cebada Fest El sábado trece Desde las dieciocho Gineteada con grupa Con seis caballos a la final Y el show De destino San Javier Y Amar Azul El domingo catorce Desde las diez y media de la mañana Gineteada con bastos Y encimera A las dieciocho Gineteada en bastos Con seis caballos a la final Cuatro millones de pesos En premios Animan Carlos Gómez Jorge Alberto Zocodato Marcelo Pellejero Y Facundo Quiroga Y en el cierre El show De los palmeras Informes y anticipadas A los números En pantalla Cuánta espera Estaremos Con el programa Gineteando Pindapoy Hace más rico Tu día Tu mesa Y los recreos De los chicos Tomá Pindapoy Naranja Manzana Multifruta Y Durazno Pindapoy La marca que eligen Las familias argentinas Saavedra Es uno de los 135 partidos De la provincia De Buenos Aires Está situado Al sudoeste Su cabecera Es la ciudad De Pihuel Lleva este nombre Por una de las localidades Del partido Que recuerda A Cornelio Saavedra Presidente De la primera junta De gobierno Es la segunda Localidad En importancia Se encuentra A 114 kilómetros De Bahía Blanca Y en ella Se desarrollan Una serie De acontecimientos Que hacen Que los turistas La visiten A lo largo De todo el año La ciudad Cuenta con Un interesante Circuito De turismo Arquitectónico E histórico Con un servicio De guías Formados En la historia Local Además Ofrece un circuito Autoguiado Por los edificios Patrimoniales Y un recorrido Peatonal Para conocer Las calles Y bulevares Hay más de 20 edificios Entre públicos Y privados Que poseen Identificación Y cartelería Que relata Su historia Y su valor Patrimonial También se puede Visitar El museo Y archivo Histórico Municipal Como curiosidad La zona Posee El monolito Hélice Tripala Saavedra El lugar Donde se estrellara Sobre un galpón Un avión Con tres aviadores Navales Fallecidos En el accidente Del Grumman Que piloteaban Saavedra Con sus calles Tranquilas Con sus edificios Con sus casas Antiguas Es un lugar Es un lugar Ideal Para pasar Un fin De semana Viernes 19 de enero 15ta Fiesta En azul Cuarto De millá En la sociedad Rural De azul Ruta Nacional 3 Kilómetro 301 Remate Y competencias 35 equilos Puros Saldrán a la venta Padrillos Potros Potrancas Los productos Rematados Tendrán derecho A competir En 2024 En azul 1.500.000 pesos En premios Primer y segundo Clasificado Para nuestros caballos 2024 A las 16 Verificación De mansos y potros A las 17 Competencia abierta Todo cuarto de millá Cierre de inscripción 15 de enero Competencia Potros vendidos En 2022 Con 1.350.000 pesos En premios A las 19 Remate 10 aras participantes Cabaña Palomino La Betania La Trinidad Los Nogales Sangre de Hierro Aras Cuarteador Las Magnolias El Pajonal Aiken Leufú El Regente Informes al número En pantalla Auspicia Criadores Argentinos De caballos De cuarto de millá Disfrutamos de este recuerdo Del mes de febrero Para invitarlos Para la próxima jornada Claro que sí 8, 9, 10 y 11 de febrero Acuérdate De Laguna Las Encadenadas Bueno ya que estoy en febrero Te cuento que El 2, 3 y 4 de febrero Es la fiesta de la pastora Que es lo importante Este año Este febrero Entrante De la fiesta de la pastora Que la fiesta de la pastora Vuelve A su querencia Vuelve A su lugar original Que es la fiesta de la pastora Que es la fiesta de la pastora 16, 17 y 18 de febrero 16, 17 y 18 de febrero Es la fiesta del Caldén En Nueva Galia San Luis Y el 23, 24 y 25 de febrero Carlos Rodiño los espera En la posta Juan Carlos Montiel Va a pegar la última vuelta Se va a llevar el último aplauso Por la conducción Y el trabajo hecho Durante tantos años Juan Carlos Montiel El organizador De la parte de campo Se pone de pie El público de las encadenadas Que es un público muy especial Es un público muy especial Se ponen de pie Cuando un jinete Se echa una buena camorra Se ponen de pie Cuando No sé Los apaginadores Hacen gala De su saber Y de su arrojo Y salvan un jinete Se ponen de pie Por muchas cosas Y aplauden Pero también Te lo hacen saber Si algo no les gusta Y acá tenemos Un buen pingo Y un hombre de acaso Caballo Que es Cato Zamacona De los pagos de Dero Provincia de Buenos Aires Que lo vamos a ver Casualmente En el Festival Mayor de América En el Festival de Jesús María Va a estar representando Por allí Nos va a estar representando Y lo decimos Con mucho orgullo Cato Zamacona En el lunar De la marca de Cacho Altavi Un buen caballo de jineteada Rafael Pratula En el arisco de Leos De la marca de la Junta De la marca de la Junta De los hermanos Leo Los pagos de Indio Rico Están presentes Con este pingo Y es Rafael Pratula Un hombre muy de a caballo Lo cazó del chaleco A la pasada Y allí quedaron Los apadrinadores con el hombre Pelado Y barra En el torpe Un gateado De la marca de Ojeda Que salió tirando con todo Haciendo sonar las narices Ahí estamos Y es el pelado Y barra Que está de a caballo Que le mira el penacho Como le flamea Ventila el rebenque Y a la pasada Echó una ojeada Para ver que hacía El público también Si estaba aplaudiendo No mirá Si le sobraba tiempo 10 de febrero En Puerto Gaboto 24º Festival de Equitación y Folclore Campo de Equitación de la Comuna De Puerto Gaboto 70 montas en clina limpia Y bastos con encimera A las 20 Apertura del Festival Himno Nacional Izamiento del Pabellón Nacional Presentación de Tropillas Broches de Oro El Ganso Con Luca Flores El Brujo Con Agustín Clemente El Barba Con Leo Bantoine El Diablo Con Joel Nix El Flamenco Con Peque Bustamante La Ceniza Con Tomás Ereñú El Callejero Con Alejandro Acosta Actuarán Padila Rosa Romero Carlos Ramón Fernández Anima Lucho Pagliero Payadores Samuel Tito Garcilaso Y Beltrán Escudero Capataz de Campo Y Coordinación Fabio Balbi Organiza Gobierno Comunal De Puerto Gaboto Presidente Juan Pablo Ruiz El celular Es mi herramienta De trabajo Y es una fuente Inagotable De información Yo lo protejo Con SeguroCell De Ruz Seguros Asesorate Con un productor O cotiza Y contratá 100% online SeguroCell De Ruz Seguros La comodidad De la gente Por la elevación De la tierra Que hay Y también La media sombra Que se pone toda la vuelta El palenquero Carlos Muria Corrió el atador Salió La coscoja De Pringles Con todo Se fueron al suelo Quiere salirle Y no puede Mirá vos Y se queda Con muchas ganas Juntando los detribos Arriba Mirá que monta Acidentada Que lástima Todos nos quedamos Con ganas De ver un poco más ¿Por qué? Leo Contreras Que es de a caballo Y la coscoja De Pringles Que es una yegua Que viene Con muchas ganas De hacerse ver En el otro palenque Santiago Mazar En la forastera De la marca de Smith Mirá lo que pasó Salió con todo Pegó un enterrón Lo echó al cogote Y allí lo vimos Nuevamente Porque claro Fue tan rápida La cosa Otro de los pingos nuevos De la marca de Smith La forastera Manuel Goroso Salió con todo En la paisanita Del Vasco Ávila Ahí estamos Lo amontonó Arriba La va obligando A la yegua Está de a caballo Manuel Goroso En esta categoría Bastos y Encimera Donde se ven Los estribos overos Que lo aplaudían Por las paletas A la paisanita De la marca de Ávila Pepo Córdoba En el que dirán De la marca de Córdoba Reconocido Padrillo De la jineteada Y el Pepo Córdoba Que lo jineteó Al tostado Con el aplauso Del público De Laguna Las Encadenadas Diego Ballester De los pagos De Dorrego Este paisano Diego Ballester Que sale con todo En la polvorita De la marca de Pratul Allí lo tenemos Llévelo Diego Llévelo Sigala Seguila Que va en chancletas Diego Y la va ganando El Diego Ballester De los pagos De Dorrego Juan Cruz Córdoba En la mariposa La alazana De la marca De Mendizábal De los pagos De Rauch En el partido De Rauch Pero estamos Al medio Entre Rauch Y Carmen De las Flores Por ahí los tenemos A los Mendizábal Buenos pingos Que pisan con toda la pata En ruedos de jineteada Juan Cruz Córdoba A este lo repatriamos A este lo repatriamos Para las Flores Al tropillero Pedro Leite Y Gastón Mario Mirá vos que lindo Corcovea el caballo Alazán Y que de a caballo Está Gastón En cualquiera De las categorías Se los mostró arriba Ahí estamos Bueno No le aflojó Ni tranco De piojo Che Y el Vasco Ávila Se queda con el hombre Emiliano Lali Uno de los grandes campeones Que ha acollarado Los tres festivales Emiliano Lali Hablo de los tres festivales grandes Diamante El Caldén Jesús María Emiliano Lali En la Chaira Reconocida Llego a reservada Que también fue La mejor reservada En una de las ediciones Del Festival de Jesús María Ahí está la gente Del Bogón del Líbano Con sus pingos Y ahí está Emiliano Lali Cayendo en los brazos Del Vasco Ávila Y el Mauro Tolosa Que recostaba Los jurados Se juntaron Para comentarme Que el segundo premio Fue para Gastón Mario En el Nene De la marca De Pedro Leite Y el primer premio Fue para el Rafa Pratula En el Arisco De la marca De la Junta De Leos De Indio Rico Filanistas Para la Copa Manaos Rafael Pratula En el Arisco De la marca De Leos Y esto Es importante El domingo 14 de enero Se vota El último Clasificado El lunes 15 Se vota La semifinal Y el martes 16 Se vota La final El ganador Se anuncia El miércoles 17 Manaos Lo eligió la gente Y la gente Va a elegir El campeón El campeón De Manaos Hay cosas Que son parte De nuestro orgullo nacional Nuestras jineteadas Nuestra música Nuestra gente Y nuestra gaseosa Tomá Manaos Tomá Lo mejor De tu país Del 5 al 11 de febrero Decimos séptima fiesta Nacional del reservado En Laguna Las Encadenadas Pihué Miércoles 7 A las 21 Aura Nativo Amaneceres Tomá por Loco Jueves 8 Viento Serrano Ocaso Cachi Castro Benítez Viernes 9 Rueda Recado Completo Y Rueda Grupa En el escenario mayor Luz Sirigoyen Grupo Vinales Carlos Ramón Fernández Bailanta Con DJ Fito El sábado 10 Desfile de apertura Gineteada con categoría Cuero Tendido Rueda Clinas 3 reservados a la final 12 broches de oro En categoría Clinas Monta especial Joaquín Grioclio En el betún de Segatore En el escenario mayor Lucas Oviedo Dayana Calamarino Chaqueño Palavecino Bailanta Popular Con DJ Fito El domingo 11 Gineteada en categoría Bastos y Encimera 6 reservados a la final 13 broches de oro Categoría Bastos Con Encimera Montas especiales Rafael Pratula En el diferente de Altave Ramón Córdoba En el 28 de Pago Chico 9 tropillas Más de 200 reservados Organiza la gineteada Edgardo Marcaida Animan Marcelo Pellejero Martín Oviedo Florean Cristian Méndez Facundo Quiroga Capataz de Campo Nano Lemming Y Edgardo Marcaida Auspicia Municipalidad del Partido de Saavedra Pihüe Organización General Club de Pesca y Turismo Pihüe Estaremos con el programa Gineteando Y estas son las montas especiales La presentación El desfile De las montas especiales El Rafa Pratula Va a topar el porrón De la marca Que a juicio de la gente organizadora A juicio de Juan Carlos Montiel En ese momento Iban a hacer emocionar el público Por allí estamos En un escenario maravilloso Y se va señores La primera De las montas especiales El porrón De Gardo Marcaida Con la monta Del Rafa Pratula Fijate como se pone de punta Lo acarrea Le cambia el tiro Y Melo pierde A un hombre Que no se cae De una espantada Mirá como se ríe El Rafa Quiero la revancha Dice El porrón De Gardo Marcaida Fijate que el caballo Cuando pega un enterrón Se gira Y ahí me lo sienta En las costillas Para el lado derecho Para el lado del lazo Y ahí me lo pierde En este momento Va a pegar la girada Lo vemos ahí En cámara lenta Y está Y me lo deja afuera Al Rafa Pratula El porrón De Gardo Marcaida Una muy buena monta especial Plamea la bandera argentina Y el hombre se lleva El aplauso de su público Se llama Rafael Pratula Entonces Acaba De tener una topada bárbara Con el porrón De la marca Degardo Marcaida Del 13 al 18 de febrero 35ta fiesta nacional Del puestero Centro tradicionalista Wiliches Junic de los Andes Neuquén Los mejores tropilleros Y jinetes Se darán cita Al sur del Neuquén Con la llegada De la tropilla De Enzo Vega Y Cacho Altave Después de muchos años Tropillas entabladas De Don Juan Bravo Con la animación De Daniel Fassi Y Beto Rodríguez El Torito Llega por primera vez Para una monta especial Joaquín Grioclio El campeón solidario En Clinas Y mucho más Neuquén Provincia Juntos Podemos más El Indio Pampa Señores Y Facundo Quiroga Ahí estamos presentes Salió con todo La monta especial De Joaquín Criollo En el antojo De Leo Joaquín Criollo Es un hombre Muy de a caballo En la categoría Clina Y allí lo vemos Realmente Una topada bárbara Donde el público Lo vieron Se puso de pie Para aplaudir A este jinete correntino El abrazo Con Juan Carlos Montiel El coordinador De ese momento Bueno Tropilleros Todos realmente Para verla otra vez A la monta especial De Joaquín Criollo En el antojo De la marca de Leo Como a tau Como pegau El hombre En la categoría Clina Joaquín Criollo De esquina Corriente En realidad El apellido es Grioglio Pero a nosotros Nos gusta decir Que es Criollo Como todo hombre Nacido bajo esta bandera Que está flameando ahora De la patria argentina Joaquín Criollo Entonces Saludado por el público De Laguna Las Encadenadas Y hablando de saludar Nosotros saludamos Que tengamos un buen año Ahí está toda la gente De trabajo Por Gineteando Por la pantalla Del 9 Los esperamos En Laguna Las Encadenadas Del 8 Al 11 de febrero Ha de ser Hasta cuando Nos junte la huella Mi nombre Es Marcelo Pellejero Y por Gineteando Y por Gineteando Hasta nuestro próximo encuentro Hasta nuestros próximos Al 11 de febrero Música CC por Antarctica Films Argentina